¿Qué es el Proyecto de Investigación de la Universidad de Santo Tomás? Los estudios de tipo exploratorio, los estudios de tipo descriptivo, los correlacionales y explicativos. Los estudios exploratorios básicamente lo que buscan es ampliar el conocimiento sobre un campo que esté poco tratado en un momento dado. El objetivo es una aproximación al objeto de estudio en temas desconocidos, pero esto no quiere decir que no se va a requerir un conocimiento previo y un buen manejo de las fuentes de información. Veamos algunos ejemplos. En las ciencias ambientales generalmente se requieren los estudios de bioprospección para la resolución de diferentes problemas de tipo ambiental. Tenemos estudios tendientes a la selección de microorganismos para bioremediación o plantas para fitorremediación o podemos tener la selección de microorganismos para el control de plagas y enfermedades de tipo agrícola, generando nuevas herramientas de tipo sustentable. Tenemos los estudios descriptivos que, digamos que su palabra clave sería exponer. Generalmente en los estudios de diagnóstico que pueden ser utilizados para la zonificación ambiental se requiere hacer un diagnóstico adecuado, desde los aspectos biofísicos y socioeconómicos. Estos estudios descriptivos nos permiten hacer una actualización o en caso de que la información parezca levantarla propiamente y ponerla a disposición de un estudio que puede derivar en un plan de manejo ambiental, un estudio de impacto ambiental. Veamos algún ejemplo. Digamos que vamos a hacer una descripción de la composición de aves de una microcuenca en la cual se requiere el factor fauna. También se puede hacer una descripción de la composición básicamente de mamíferos, aves y si estamos hablando de cuerpos de agua podemos estar hablando de la ictiofauna que constituye estos ecosistemas. Tenemos los estudios de tipo correlacional, que son muy utilizados especialmente en las ciencias biológicas donde vemos la relación que tienen dos variables. Si tenemos un ejemplo, el caso de la luminosidad en relación con la humedad relativa, que puede tener un efecto mientras una aumenta, la otra también se incrementa aumentando la biomasa, por ejemplo, de las plantas. Y finalmente tenemos los estudios demostrativos. Estos tienen como principal objeto demostrar las causas y el porqué de un fenómeno. Son muy utilizados especialmente en la industria farmacéutica para explicar cómo los ingredientes activos, por citar algún ejemplo, actúan a nivel del metabolismo, por ejemplo, para la corrección del colesterol, la tensión, entre otros. Pero también podemos tener estudios explicativos relacionados con los efectos que puede tener metales pesados también sobre el metabolismo o el sistema nervioso, por citar algunos ejemplos. Veamos que estos estudios explicativos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo horizontal o longitudinal cuando queremos ver el fenómeno a través del tiempo, son de tipo prospectivo o pueden ser verticales y transversales cuando queremos que ver puntualmente el efecto en un punto del tiempo específico. Muchísimas gracias. 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 Gracias.